Hola amigos de YouTube, espero que ustedes estén muy bien, yo también estoy ahorita muy bien pero quería hacer este video porque creo que es importante es referente a los hechos del 14 y 13 de noviembre como la mayoría de ustedes ya saben, esto pues fue lamentable hubo un ataque terrorista en Francia quiero comentar que hubo la muerte de no solamente franceses digo, si fueron la mayoría, pero hubo varios de otras nacionalidades y entre esos hubo dos mexicanos yo les puedo decir que no solamente es algo que no se puede volver a repetir es algo que seguramente se va a repetir en el futuro pero, digo, finalmente hay gente que siempre está en contra de que pongas una foto en apoyo que porque X o Y razón, vamos a dejar luego hay otra gente que no está de acuerdo o que sí está de acuerdo por X o Y razón, ¿no? digo, yo en lo personal no tengo prácticamente mucho que dar con Francia pero, puedo decirles que que nosotros como personas también podemos hacer algo nosotros podemos ayudar a que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir la existencia de Dios o la no existencia de Dios es algo demasiado polémico yo puedo decirles que mi punto de vista, mis razones pero finalmente no me van a entender algunos algunos sí yo les puedo invitar a que vayan y lean los libros que les voy a recomendar uno es Aciablo Saratrusta y el otro es pues El Ocaso de los Ídolos y lean un poco de la corriente existencialista yo les puedo decir que gracias a esos libros pues he ido yo maduré mucho yo aprendí mucho de sus libros y aprendes a vivir la vida diferente te das cuenta que que hay otras hay otras ideologías hay otras formas de ver la vida no solamente la que te dice la Biblia no solamente lo que te dice el Corán o sea es importante que nosotros abramos nuestra mente que nosotros conozcamos otros puntos de vista y si quieres seguir creyendo en Dios bueno pues síguelo haciendo ¿no? pero esta situación de los atentados no solamente es por la cuestión de Dios ¿verdad? también hay una cuestión ahí estratégica de esta región de petróleo intereses económicos pero es un problema que ya viene de muy atrás es un problema que ya viene de prácticamente siglos y desafortunadamente estas personas que están fanatizadas con la religión pues no han tenido el acceso a la educación o simplemente no no saben no conocen yo les puedo decir sin temor a equivocarme como diría Aristóteles que el hombre nace como una tabula rasa eso quiere decir que que somos una tabla en blanco si nosotros aprendemos cosas malas pues vamos a ser malos tenemos que abrir nuestra mente y compartir el conocimiento yo por eso aprovecho esta plataforma que es YouTube para para compartir este conocimiento que yo aprendí es muy extenso el libro como para explicarlo rápidamente pero finalmente creo que después de dar otra visión y no solamente quedarse con lo de la Biblia ¿no? hay que leer un poco hay que aprender y digo tomar lo que te sirva no les voy a decir que ahí está la solución a sus vidas pero si podemos aprender ¿vale? entonces este pues muchas gracias que tengan buen día bye